La vida inútil de Pito Pérez. Es una novela del escritor michoacano José Rubén Romero, publicada en 1938, en la que satíricamente se critica la injusticia social que persistió después de la Revolución Mexicana, los abusos de las autoridades y los sacerdotes de la Iglesia Católica. El personaje central de esta historia, Jesús Pérez Gaona, es un borracho contumaz, nacido en Santa Clara del Cobre, que ha viajado por diversos pueblos del estado de Michoacán, ejerciendo cualquier oficio, siempre aprendiendo de la vida y reprochando las injusticias. Al morir, para dar fe de su paso por este mundo, Pito Pérez dejó el siguiente testamento. Leo a la humanidad todo el caudal de mi amargura. Para los ricos, sedientos de oro, dejo la mierda de mi vida. Para los pobres, por cobardes, mi desprecio, porque no se alzan y lo toman todo en un arranque de suprema justicia. Miserables esclavos de una iglesia que les predica resignación y de un gobierno que les pide sumisión sin darles nada a cambio. No creí en nadie, no respeté a nadie. ¿Por qué? Porque nadie creyó en mí, porque nadie me respetó. Solamente los tontos y los enamorados se entregan sin condición. Libertad, igualdad, fraternidad. ¡Qué farsa más ridícula! A la libertad la asesinan todos los que ejercen algún mando. La igualdad la destruyen con el dinero. Y la fraternidad muere a manos de nuestro despiadado egoísmo. Esclavo miserable, si todavía alientas alguna esperanza, no te pares a escuchar la voz de los apóstoles. Su ideal es subir y permanecer en lo alto, aún aplastando tu cabeza. Si Jesús no quiso renunciar a ser Dios, ¿qué puedes esperar de los hombres? Humanidad, te conozco. He sido una de tus víctimas. De niño me robaste la escuela para que mis hermanos tuvieran profesión. De joven me quitaste el amor. Y en la edad madura la fe y la confianza en mí mismo. Hasta de mi nombre me despojaste, para convertirlo en un apodo estrafalario y mezquino. Y lo lacre. Dije mis palabras y otros las hicieron correr por suyas. Hice algún bien y otros recibieron el premio. No pocas veces sufrí castigo por delitos ajenos. Tuve amigos que me buscaron en sus días de hambre y me desconocieron en sus horas de abundancia. Cercaronme las gentes como a un payasas como a un payaso para que les hiciera reír con el relato de mis pinturas. Pero nunca enjugaron una sola de mis lágrimas. Humanidad, yo te robé unas monedas y se burla de ti y mis vicios te escarnecieron. No me arrepiento. Y al morir, quisiera tener fuerza para escupirte en la faz todo mi desprecio. Fui un borracho. Nadie. Una verdad en pie, qué locura. Y caminando en la otra acera enfrente de mí, paseó la honestidad con su decoro y bordura con su prudencia. El pleito ha sido desigual, lo comprendo. Pero del coraje de los humildes surgirá un día el terremoto y entonces no quedará piedra sobre piedra. Humanidad, pronto cobraré lo que me debes. Humanidad, pronto cobraré lo que me debes.